Con la mayoría de nueve contra dos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del paquete de reformas que integraban la segunda parte del Plan B electoral. Yo creo que el estudio de los vicios del procedimiento legislativo no es nunca superficial. La forma es siempre fondo cuando no se garantiza una deliberación democrática. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó 106 de los 122 millones de pesos en multas que le impuso el INE a Morena por irregularidades en sus informes de ingreso y gasto ordinario de 2021. Un juez ordenó la libertad de Edgar Osvaldo Tungui, excomisionado de reconstrucción de la Ciudad de México, acusado de uso indebido, de atribuciones y facultades, ligado con un fraude de reconstrucción tras el sismo de 2017. El gobierno de Reino Unido emitió una alerta de viaje a 10 estados de la República por inseguridades y temporada de huracanes. La diplomacia británica aconsejó evitar viajes, en especial a la ciudad de Tijuana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturó a dos presuntos líderes de la organización delictiva La Unión. Se trata de Orlando N., alias El Oso Baboso, y José Arturo N., alias El Plátano. Ambos controlaban el narcomenudeo y extorsión en bares de las colonias Roma y Condesa. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo sentenció a 25 años de prisión a un feminicida, quien trató de ocultar el cuerpo de su víctima en la cajuela de su auto. Estos hechos ocurrieron en octubre de 2021 en Pachuca.